Hola Géminis, hoy es martes 12 de marzo de 2019 y hoy martes hay una combinación singular en tu signo que debes conocerla para evitarte dolores de cabeza. Resulta que la luna hoy va a hacer un bueno el movimiento habitual que es que para quienes se entiendan va a estar vacía de curso de las 11 31 de la mañana hora española hasta las 17 48 hora española también en el que en ese momento la luna va a entrar en tu signo tu signo de Géminis y por lo tanto esto hace que tu propio valor tu propia personalidad se vea exaltada pero desde la faceta más emocional lo cual puede resultar explosivo emocionalmente tiende a volverte esta situación un poquito dominante y autoritario o autoritaria sobre todo a partir de la tarde tarde hora española que sería la mañana hora del otro continente vamos a dejarlo ahí dos cualidades ajenas a la naturaleza tan explosivas tuyas o sea esa dominación y esa autoridad no son muy propias de ti porque tú eres un signo bastante viva la vida flower power amor en el aire y todas esas cosas entonces hoy te puedes volver un poquitín así como un poquito más que quieras como controlar a alguien como que no termines de dejar ese espacio pero bueno no olvides que es un tránsito totalmente dura muy pocas horas así que tampoco es el fin del mundo no es una catástrofe vamos ahora con los detalles del amor la salud el trabajo y tus compatibilidades para hoy para ver más detalles de esto en cuanto a la salud ten cuidado con esas dietas artificiales que no tienen nada que ver con tu naturaleza para mantener tu salud lo que se requiere es el equilibrio sin exageraciones ni fanatismos si no lo has hecho aún haz planes para que este año dejes malos hábitos y sustituyelos por los buenos en cuanto al trabajo ve preparando condiciones para un cambio de actividad ya que en estos próximos días es muy probable que te estén asignando una nueva responsabilidad en algún lugar donde estés empleado o empleada y si no tienes trabajo empezar una actividad que sea de tu agrado y se acople a tu naturaleza geminiana en la economía insiste en ese pago que está pendiente si lo tienes y no tendrás ningún problema es importante que atiendas todo lo que se está presentando en estos momentos ya que habrá opciones que debes conocer y manejar para aprovecharlas al máximo y en cuanto al amor tus sentimientos no deben confundirse con las emociones ya que son dos aspectos diferentes de una misma realidad hoy tiendes a estar algo confuso confusa en ese sentido por lo que antes de tomar decisiones apresuradas en una cuestión del corazón piénsalo bien y no estropees una bonita relación con algo que sea insignificante si estás soltero soltera hoy vas a sentirte bastante bien porque es como el que sientes un preludio ya que en estos próximos días se van a presentar coyunturas sociales que no debes desatender porque en esas citas o encuentros conocerás a personas súper interesantes para ti a nivel energético hoy tu energía es moderada tranquila calmada sin ningún tipo de sobresalto la situación por eso te comentaba antes que lo que puedas experimentar en cuanto a emociones va a ser por la luna pero tu estado energético va a ser moderado no hay ningún sobresalto la situación positiva que tienes que potenciar hoy es el toque energético e impulsivo que procede del tránsito lunar que te acabo de comentar y que por lo tanto no debes preocuparte debes intentar cuando detectes esos sentimientos dales la vuelta para eso está el horóscopo no es una sentencia es para que puedas evolucionar en negativo ten cuidado con apresurarte a prometer lo que luego no vas a poder cumplir y cuidado también con las autolimitaciones propias los frenos imaginarios y el temor al fracaso si no lo intentas como sabes que no va a salir de géminis hay que probarlo en cuanto a los estudiantes se aplica un poco un poco el último punto en el que se ve que verdaderamente tienes que tomar conciencia de tu propio logro de tus propias capacidades mentales que son súper elevadas no olvides que eres un signo muy mental y eso te da mucha fortaleza así que a estudiar bien y en cuanto a las compatibilidades hoy tienes un día genial con estos tres signos en primer lugar con personas del signo de tauro hoy tienes un día estable divertido entrañable sin ningún tipo de problema un día muy positivo para ti en segundo lugar con personas del signo de géminis hoy con géminis te sientes bien con personas de tu mismo signo por supuesto porque vas a conectar a un plano más existencial con las personas de tu signo vas a conectar a un plano más psíquico más mental sin tanta superficialidad y en tercer lugar con personas del signo de aries hoy tienes un día estable divertido feliz además con aries te puede ayudar a sacar adelante proyectos y cosas que estén un poquito engavetadas en negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de leo pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes si no no pasa nada sin más disfruta de tu excelente día géminis hasta mañana